Se ha disputado la séptima etapa del Clásico RCN entre las poblaciones de Caldas en el departamento de Antioquia y Anserma en el departamento de Caldas para un total de 160 kilómetros de distancia. En primera instancia un largo y raudo descenso en el Alto de Minas, luego terreno llano y luego el paso por la población de Zupia comenzó el premio de montaña que era definitivo en la jornada. De inmediato se hizo una selección muy fuerte teniendo en cuenta la disputa que tienen los del Top 10 de la clasificación general. El primero en atacar fue Alex Cano del equipo Aguardiente Antioqueño Lotería de Medellín quien logró sacar una buena diferencia sobre un pequeño grupo que lo escoltaba, entre ellos se encontraba Camilo Gómez del equipo Coldeportes Claro quien viste la camisa de líder acompañado de Óscar Sevilla del equipo de PMUNE Fabio Montenegro de Formezán Bogotá Humana, Óscar Solís del equipo Movistar, Dani Osorio y Diego Calderón del equipo Coltejer Alcaldía de Manizales quienes emprendieron rápidamente una persecución con un paso bastante fuerte para intentar controlar el ataque del antioqueño Alex Cano. Luego del paso por el premio de montaña que fue ganado por Fabio Montenegro se presentó el descenso para llegar a la población de Anserma con bastante dificultad, muy peligroso teniendo en cuenta que estaba cayendo un torrencial aguacero lo que hizo pues mucho más fuerte y exigente la competencia. En ese descenso llegaron varios hombres de atrás que habían logrado saltar del grupo mayoritario como el caso de Jair Pérez, reciente campeón de la Vuelta Boyacá del equipo Indeportes Boyacá-EPSA y quien al final logró levantar los brazos en el sitio de llegada para conseguir este triunfo del Clásico RCN. Camilo Gómez continúa como líder del equipo Coldeportes Claro. Por segundo día, defendiendo esta camiseta, Camilo Gómez. Gol Deportes Claro, susupérate, intercolegial. Un pasito al frente Camilo y nos vamos a tributar un fuerte aplauso, el líder del Clásico. Jair Pérez del equipo Indeportes Boyacá-EPSA, felicitaciones por este triunfo en el Clásico, Jair. Fabio, muy buenas tardes. Quiero, primero que todo, dedicarle este triunfo a Dios, que me ha dado esta bonita oportunidad, a mi familia, primero que todo, a mi novia, a mi equipo, a la empresa de energía de Boyacá, a Indeportes Boyacá, al profe Rafael, a los directivos, a los auxiliares de mi equipo, a mis compañeros, a todos mis amigos. La verdad, un saludo y un abrazo muy especial y quiero que disfruten conmigo este triunfo. Una etapa muy difícil por todos. Sí, Fabio, tuve inconvenientes con mi bicicleta todo el camino, pero cuando coroné allí, ya cuando empezamos a bajar y vi que estaba lloviendo, pensé que la etapa hoy en el día de hoy podía ser mía. Ha sido una buena temporada, una gran temporada para usted. Sí, Fabio, gracias, pudimos ganar la vuelta a Boyacá, que era un objetivo muy importante para mi equipo. Y hoy acá, con esta etapa, en el Clásico RCN, pienso que estamos agradeciendo ese inmenso esfuerzo que hacen nuestros patrocinadores. Rafael Antonio Doniño, del equipo Indeportes de Boyacá, el director técnico, felicitaciones por este triunfo. Sí, gracias, de verdad, Fabio. Un saludo a toda la gente, a toda la afición de este deporte del ciclismo. Sí, una etapa bastante complicada por la lluvia, las dificultades, sobre todo las que tuvo Yair, que se le dañó la bicicleta al paso por Río Sucio. Volvió a entrar ya bien arriba, bastante gastado. Lo soltaron un rato, volvió a entrar en el descenso, en la lluvia. Se salió porque bajaba muy rápido y aquí se volvió a lanzar. Así que, mis respetos para Yair en el descenso. Profe, ha sido una gran temporada con Yair Pérez, una nueva figura del ciclismo boyacense. Sí, yo creo que sí. Viene de ganar la vuelta a Boyacá. Desafortunadamente, se me quedó pegado un poquitico dormido en la etapa a Zipaquirá. Y debido a esto, pues, se perdió tiempo, pero ha venido remontando. Ya estamos cerca, gracias a Dios. Vamos a ver qué puede pasar de aquí en adelante. Camilo Gómez, del equipo Coldeportes Claro. Súperate, felicitaciones por poder mantener este liderato, Camilo. Muchísimas gracias, Fabrio. Agradecerle a mi equipo, a Coldeportes Claro, al doctor Andrés Botero. A Juan Carlos Archila, el presidente de Claro, acá en Colombia. Dedicárselo a todos ellos, dedicárselo a los trabajadores de Claro, que hacen posible que nuestro equipo funcione bien. A todo el comité olímpico, a toda la gente que nos apoya, a mis auxiliares, a todas las personas que están aquí en el Clásico Rosén. Camilo, una etapa complicada de todo punto de vista. Sí, desde que salimos de Caldas tratamos de manejarla. En el descenso UNED trató de hacer daño, gracias a Dios tengo un excelente equipo. Demostramos que también en la bajada veníamos bien, en el plan se mostraron fenomenal. En la subida quiso el orgullo hacernos daño, pero lo subimos a afrontar. La etapa de mañana. Una etapa muy dura, una etapa yo creo que hasta Cali es una etapa que en cierto modo descansona antes de que empecemos a subir el kilómetro 18.